Hola como están? Pues capítulo 102 de Dragon Ball Super me pareció un buen capítulo incluso mejor que los dos anteriores no pregunten por qué simplemente es de gustos para mí el capítulo tuvo comedia, tuvo detalles visuales, tuvo peleas rápidas, dinámicas esto de las chicas mágicas estilo Sailor Moon me pareció agradable así que de alguna forma me pareció bueno el capítulo y relajante de alguna forma no sé cómo explicarlo pero lo sentí muy relajante y muy entretenido y bueno pudimos ver todos los que han sido eliminados de todos los universos mediante la tablet de esta que trae Zeno como les decía prácticamente ninguno de los peleadores han sido eliminados entre ellos sin que intervenga el universo 6 o 7 me parece un poco incomprensible como ya les dije siendo un battle royale de todos contra todos supuestamente se ven explosiones por todos lados que todos están peleando pero en realidad todos los que han sido eliminados como bien dije como se ve aquí han intervenido los del universo 6 o 7 es decir los demás entre ellos prácticamente no han hecho nada y esto pues no me gusta mucho que digamos lo del concepto de belleza me agrada bastante como lo explica Wiz porque para gustos colores como lo menciona son universos diferentes y cuando se transforman estas chicas mágicas del universo 2 y algunos creen que se veían más bonitas antes de transformarse que después pero para otros universos es al revés así que me parece muy curioso que creen que se ven mejor transformadas este pensamiento y concepto de belleza es muy interesante porque es como invertido y como son otros universos es muy interesante que usen este tipo de conceptos las chicas transformadas tienen el nivel suficiente como para combatir con Vegeta en Super Saiyan 1 que vimos la escena reciclada esta del opening la misma y de alguna forma pues no terminaron de pelear y para causarle problemas a número 17 también fueron lo suficientemente fuertes una de las chicas y otra por ahí es decir tienen un nivel bastante decente y buena velocidad vimos que los ataques de esta Briane Chateau me recuerdan mucho particularmente a los ataques de Pan de Dragon Ball GT en los juegos del Dragon Ball Xenoverse porque usa ataques llamados como ráfaga doncella, ira doncella, explosión doncella y cosas así estos son nombres muy parecidos a los que le pusieron en las técnicas a Pan a este personaje de Dragon Ball GT no serán parecidos los ataques pero se parecen mucho los nombres entonces esto me lo recuerda mucho aunque no tenga nada que ver pero prácticamente es como si tomaran de ahí los ataques y se los pusieran a este personaje a esta Briane Chateau me agrada mucho ver la intervención de Bills otra vez junto con Champa porque ya les había dicho que en el capítulo pasado como que faltó esa intervención de ellos dos que se venía haciendo común en los capítulos que me agradaba bastante en el capítulo anterior por alguna razón lo omitieron y ahora volvieron a interactuar entre ellos y las gradas un poco más también interviene la diosa de la destrucción del universo 2 con sus conceptos de belleza y demás muestras de personalidad también fue agradable de ver y otra cosa interesante es que sobre el equipo del universo 7 con Gohan, Picoro y los demás todos estos que forman este grupito para atacar tácticamente y defenderse también me parece que lo peor que pudieron hacer es separarse típico de como de película de terror de vamos a separarnos esto siempre nos va a indicar que alguien va a valer en algún momento entonces no me parece la mejor idea sobre todo por el maestro Roshi porque es el más débil al que deberían poder tirar en un 2x3 estando él solo pero a ver cómo le hace para defenderse cómo lo hacen resistir porque se me hace muy difícil de creer que se mantenga por mucho tiempo estando solo es algo que pues que no entendería pero pues esto ya sabe en el anime de super y hay cosas que no entendemos a cada rato bueno al final de la batalla se impone número 17 sacando pues más potencial del que había mostrado vence a estas dos chicas del universo 2 a la cual al final Briane se enfada porque las derrotó y veremos que hace expulsa más poder o algo así ya veremos qué pasa con Briane también vemos otro detalle por ahí que es que vi al Yadorad este de que pensé yo que habían eliminado en el capítulo anterior habría jurado que lo habían eliminado pero tal vez de alguna forma no salió de la plataforma o si vi mal ustedes díganme porque según yo lo habían eliminado pero por ahí lo vemos otra vez que es parte de estos del universo 2 también vemos que los peleadores del universo 10 como que han resultado ser muy débiles más de lo que yo pensaba y ya están cerca de que los eliminen a todos probablemente este sea el siguiente universo en desaparecer lo siento mucho por Gowas y el elefante este dios destructor que se la lleva pegándole a los peleadores que pierden con la trompa me parece muy cómico como los regaña me causa mucha gracia pero al parecer han resultado ser un poco débiles y han eliminado a bastantes así que posiblemente este sea el próximo universo en irse en los avances del próximo capítulo vemos que al parecer Gohan tendrá un poco de dificultades en esta lucha contra los que quedan del universo 10 precisamente si pueden con Gohan es decir que tienen cierto nivel así que veremos que tal pero si Gohan o solo o con ayuda de Piccolo logran deshacerse de estos pues ya sería el fin del universo 10 y nada más eso es todo por este capítulo como ya dije me pareció bueno y nada más comenta que te parece a ti el capítulo y todo lo demás que tienes que decir referente a esto sígueme en Facebook y en Twitter lo tienen en la descripción de este video y nos vemos en el próximo video soy Darmido y nos vemos vemos en el próximo video CC por Antarctica Films Argentina